El cuarto concurso nacional de cacao peruano, cacao conquistando el mundo, está cada vez más cerca de su cooperativa. Productores cacauteros de Ayacucho, preparen sus mejores cacaos, porque esta vez el turno es para ustedes. Las muestras se recibirán hasta el 21 de junio en la Agencia Agraria de San Francisco, y las muestras serán codificadas el 22 de junio. El 23 y 24 de junio serán las fechas de evaluación y anunciaremos a los ganadores a través de nuestra página web. El cuarto concurso nacional es una iniciativa promovida por APP Cacao, el Ministerio de Agricultura, Tevida, USAID Perú PDA y BSF CICTA, quienes están buscando en las zonas cacauteras más importantes del país el mejor cacao del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!